A veces cuando uno se pone a leer la prensa y se pregunta cómo funciona el Poder Judicial chileno, la respuesta de son activistas políticos aplica solo para momentos políticos, pero ¿cómo funciona realmente una justicia que permanentemente libera delincuentes a las calles y cómo los ciudadanos nos podemos sentir protegidos por una justicia que realmente no hace su trabajo? ¿Quién no hace su trabajo? ¿La justicia? ¿El Poder Judicial? ¿O realmente estamos frente a lo que denominamos un Estado fallido donde ninguna institución funciona? ¿Dónde quedó el Chile donde las instituciones funcionaban, eran respetuosas y donde todos teníamos que sentirnos orgullosos por ellas? ¿El Poder Judicial cuenta con el respeto de la ciudadanía chilena? No lo sé. Sobre todo cuando nos hacemos la pregunta ¿Quiénes son los seis detenidos por el crimen de la suboficial mayor Rita Olivares? Y ahí es donde comenzamos a hablar fino y donde nos preguntamos dónde está la justicia porque el primer detenido Eduard Fuensalía Leiva tiene apenas 28 años. Es conocido como el Ojitos de Piscina y este tipo mantenía cuatro condenas por robo en la región de Valparaíso. Además, en julio del año 2021 protagonizó un escape desde la cárcel en compañía de otros cinco presos. Es decir, era un reo fugado y desde julio del año 2021 estaba libre en la región de Valparaíso. Fue en salida, es reconocido por las policías siempre por causas vinculadas a robos. De hecho, se le catalogaba como lo que se conoce como un ladrón de excelencia y tuvo su primera condena a los 14 años. Es decir, hablar de reinserción acá es una estupidez. Pero la pregunta es ¿Por qué nadie lo recapturó? ¿Por qué lo recapturan cuando asesina a la suboficial mayor Rita Olivares y no antes? Miguel Acevedo Tauda o Tauda tiene 26 años. Fue detenido en agosto del año 2022 por conducir un auto robado, pero fue dejado en libertad luego de pagar una ofianza de 800 mil pesos. Hoy, que tú compres un auto robado en Chile y que la policía te detenga no es problema, porque finalmente, si pagas una fianza de 800 mil pesos, puedes salir libre algo así como 1.100 dólares. Pero para quienes pensaban que Miguel Acevedo Tauda era solo eso, su prontuario es mucho más grande porque el 21 de mayo del 2022 en compañía de otro delincuente fue sorprendido robando un supermercado en Limache. En el 2012 fue detenido por maltrato de obra a carabineros en Limache. Un año después se le detuvo nuevamente por maltrato de obra a carabineros. El 2014 fue formalizado por robo de vehículos en y un año después por robo de bienes nacionales en vehículo, perdón, de uso público. Si el tipo tenía todos estos antecedentes, ¿cómo cabe en la cabeza de un juez dejarlo libre por andar manejando un auto robado previo pago de 800 mil pesos? Es decir, que junto a los senadores y a los diputados que indultaron a los presos también debería ser responsable del asesinato indirecto el juez que dejó libre a Miguel Acevedo Tauda. Sigamos. Luis Martínez esconde riesgos, chileno, 27 años, y registra dos condenas, una en 2015 y otra en 2016, ambas por robo con violencia. Durante su estancia en la cárcel registró un intento de agresión a un gendarme y provocó desórdenes dentro del penal. En el 2020, durante el gobierno de Sebastián Piñera, recibió un indulto a causa de la votación de los 92 diputados y el resto de senadores para cumplir el resto de su condena con arresto domiciliario. Fue capturado el lunes por la PDI en la vía pública en Belloto Norte, en Quilpué. Se encontraba en la casa de un amigo y cuando vio a la policía intentó darse a la fuga. Presintó alta resistencia al momento de su arresto. Maximiliano Alexander fue en salida a Leiva, 25 años, hermano del primer detenido por el caso Eduard fue en salida a Leiva. Matías Ignacio Peralta Parra, chileno, 24 años, también fugado de la cárcel de Valparaíso junto a Eduard Fanzalía en el 2021. Dos fugados que estuvieron en la región de Valparaíso sin que nadie los detuviera. Cristian Alejandro Rodríguez Figueroa, que al parecer no registra antecedentes, chileno de 24 años. Todos menores de 30 años los detenidos hasta ahora. Es claro, simplemente claro que no solo las fiscalías no funcionan en nuestro país, no solo las fiscalías no hacen investigaciones o no quieren hacer o las investigaciones son muy lentas, el aparataje fiscal no funciona. Hoy no sabemos quiénes quemaron el metro. Hoy dos fugados son capturados por el asesinato de una suboficial mayor de carabineros de 43 años. Pero eso no es lo peor. El Poder Judicial dejó libre a uno de ellos con frondosos antecedentes penales por una fianza de 800 mil pesos. Ese es el Poder Judicial. Cuando yo escuche que existan realmente, siempre me preguntan a qué candidato político tú representas, o sea, con qué candidato político tú te sientes representado, acaso no vas a apoyar a ningún partido. A ver, la casta política, los diputados y los senadores deben presentar pruebas de la manipulación o del mal funcionamiento de la manipulación por parte del gobierno del Poder Judicial y de las fiscalías y deben presentar pruebas a lo menos del mal funcionamiento del Poder Judicial y de las fiscalías y dejarse de escudar en la independencia de los tres poderes del Estado. Cuando exista un diputado, un senador o un político que haga esa pega en lo personal, recién les voy a creer. Mientras no hagan eso, para mí siguen siendo todas unas lacras. Servile al marxismo y nada más que eso. Queridos amigos, así con el video de hoy, 12 horas con 2 minutos mientras grabo este programa. Son los 6 detenidos por el crimen del suboficial mayor. En serio, ¿crees que la justicia de este país funciona? ¿Crees que el Poder Judicial debería ser intervenido? ¿Crees que el Poder Judicial debería ser auditado? ¿Crees que un organismo nuevo, una agencia federal, si es que Chile llega a ser federado, una agencia independiente de la policía y de carabineros debería investigar al Poder Judicial y a la fiscalía? Déjame tu comentario acá abajo. Va a ser sumamente importante leerte. Te recuerdo que faltan 32 días para arrancar el Fonty Tour a Chile. Recuerda que me puedes escribir a mi WhatsApp, más 56 921 91 5026. Recuerda que le puedes dar me gusta al video si te gustó el contenido. Te recuerdo que puedes activar absolutamente todas las notificaciones para que cada uno de estos videos te avise cuando aparezca. Que me puedes escribir a revolucionurbanatv arroa protonmail.com Queridos amigos, gracias, gracias por ver, comentar, darle me gusta y compartir este video. Nos vemos en un próximo video. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta root. Los datos están abajo de la caja de este video. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de Paypal. Y también lo puedes hacer a través de Moneygram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.